Bueno chicos, vamos a seguir por donde nos quedamos Que fue aquí, cogimos al guardia este, le cogimos además una llave Y quedan algunos guardias todavía Para quien no lo sepa estamos en Doomworld Tower ya Y tenemos que ir a por el... A por el decano, el Lord Regente, perdón, el decano digo A por el Lord Regente El Lord Regente que es ese tío que nos traicionó Bueno, que nos traicionó, que mató a la emperatriz y que nos acusó a nosotros de dicho asesinato Pero tenemos que ir a por él, no lo mataremos, como siempre, vale Vamos a ver que opción nos dan para no matarlo Simplemente para eliminarlo Aquí estoy mal situado yo creo Bastante mal situado Vale Como podéis ver tenemos Una sirena ahí, un arco voltaico Cuidado que me ve Me ve, que me ve Ya estoy Ya estoy Una sirena ahí Trenca ¿Qué pasa? Bueno, ya hemos desactivado esto. Esto es para manipularlo y así se atacan a los enemigos. Aquí abajo tenemos un zancudo de estos. Pues estaba yo pensando que al juego le queda poco. Porque digo, joder, vamos a por el Lord Regente. Pero no había caído yo en una cosa. Que es que no solo hay que eliminar al Lord Regente. Yo pensaba que este sería el último de las últimas misiones. Pero hablando a Jeb con un amigo que se lo ha pasado y yo me lo estoy pasando y demás, se lo dije. Digo, no, me estoy pasando el Dishonored, no sé qué. Digo, ah, pues está muy guapo. ¿Por dónde vas? Digo, pues voy por tal sitio. No, pues todavía te queda un montón de juego. Digo, joder. Porque también tienes que matar a... También hay que matar al tío este que asesinó a la Emperatriz. A Daud, creo que se llama. El asasino. Ya sabréos más de él más adelante. Parece que no se mueve ahí este kit. Por abajo no vamos a ir porque está el Figuras este. No puedo pasar, ¿no? Yo podría ponerme detrás de este tío o algo. Yo creo que no, ¿no? Es que molaría ver si hay alguna manera de matar a los zancudos estos. O sea, no de matarlos. De matarlos, obviamente, tiene que haber alguna manera. Quiero decir... De inhabilitarlos, o dejarlos quietos, o lo que sea, o dormirlos. Que me ve. Me molaría bastante verlo, la verdad. Bueno, esto yo creo que es obvio que no podemos, ¿eh? Tienen algo en la espalda. Parece que son como dos cacharros de ballena de aceite chiquititos. Y eso es muy inflamable, o sea, si le metemos un tiro por la espalda con una bala o lo que sea, obviamente ese tío muere sí o sí. Pero como podéis ver, con un anestésico no funciona. Así que vamos a pasar de él. ¿No te encanta la vista desde aquí? Bueno, bueno, esto parece fan con Cress. Aquí los guardias con las sirvientas y toda la pesca. ¿Qué pasa aquí? No avances más, campeón. Que tú te vienes conmigo. Tienes una cita con Corvo. Bueno, pues ahí tenemos uno de nuestros queridos amigos. Va a ser curioso intentar pasar por aquí. Cuidado. Hay un tío ahí que casi nos ve. Cuidado, ascao. Vale, vamos a ver el cable. Ahí hay un notas. Lo que pasa es que había un notas antes también en el otro lado. Como se ha visto. Una torreta. Como podéis ver. Que casi nos revienta. Pues vamos a tener problemas para entrar ahí. Hay una torreta de la hostia. Estos han bajado. Los podría aprovechar ahora y matarlos. Y así me los quito de en medio. Porque estos vienen de allí, obviamente. Así que tampoco está mal que de vez en cuando me pille uno. No, 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 no. Uno de los... Me ha visto. No puedo, tío. Es que está la torreta ahí. Me ha visto. ¡Gracias! 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 Puede que por aquí podamos esquivar la torreta. Esto no está activado, se ve que está roto o lo que sea. Ahora es averiguar a dónde nos lleva esto. Por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Pero qué coño! Como decía Solid Snake ¿Pero qué coño? Pero que cojones Algo de eso decía, ¿no? ¿No habéis visto nunca eso? ¡Hostia puta! La torre, mirad donde me está viendo Lola Qué viaje me ha metido Menos mal que tengo a todos los guardias Mira, ahí hay uno Me dio hechos polvo, ¿eh? Que si no, me persiguen aquí Hasta que yo me aburra Ahí hay uno bajando Que se va a encontrar el percal Que me la pela, porque ya estoy lejos La puta torre de mierda esta Me la tengo que cargar Lo que pasa es que desde aquí no llego Ya ha pasado ella, realmente Pero es que prefiero romperla No vaya a ser que Luego tenga que salir por aquí o algo Vale, tomar por culo Volveré a escribirle Tendrá que entrar en razón Venga, móvete No, pues nada Lo mueves, me muevo yo Todo esto no se habría puesto tan mal Vale Aquí está el panel Veamos Podríamos entrar por la puerta Lo que va a ser complicado Porque la puerta seguramente Este más custodiada No podemos entrar por un lateral Que he visto antes Por este lado Así que Creo que mejor voy a venir por aquí Coño Está claro que me ha visto Con la mierda de acercarse Y darle a la puta basura esa Lo tiro desde aquí ¿O qué? No, que me cuenta cómo muerde Bueno Ahí está la entrada que digo yo No sé si habrá otra Al vestibulo de Dunwall Tower Vamos para adentro A ver que nos encontramos aquí Ahí están los regentes Con sus guardias Se lo va a pasar bien este En cuanto me vea Ahora hay que averiguar Cómo no matarlo Porque de momento Solo tenemos la La opción de matarlo Para no matarlo Debemos de averiguar Qué opción es No sé si recordáis Todas las veces Que no hemos matado a ninguno Pero siempre ha sido buscando Explorando En el decano Campbell Le pusimos la marca al hereje En la biblioteca Que nos explicaba el ritual Lo de los Lord Pendleton Tuvimos que hacer Unas misiones Para Para Slakyao No hay más comprobarlo de nuevo Voy a bajar Y retirarme a mi dormitorio Discúlpeme señor Pero creo que sería mejor Que se quedara En la sala de seguridad Del tejado Necesito la comodidad De mi cama esta noche Supongo que podréis Encargaros de la seguridad Dobla la guardia Ven a verme Antes de terminar tu ronda Si Como deseen Los regentes Voy arriba Mantén la zona segura Y a la más mínima señal Da la alarma Soprisa Puesto de control De Retransmisiones Había algo Que nos dijo Eh Que nos dijo Wukong ¿No? Sobre esto A ver ¿Por qué no sale tío? Localiza el puesto De control de retransmisiones Bueno no sale No se por qué Lo que yo quiero ver Que es La historia A su sala de seguridad Del tejado O sea Si saltan las alarmas Haremos que el Lord Regente Se pire A la sala de seguridad Y eso no lo queremos Obviamente Lo que queremos es Matarle en su dormitorio Que no lo vamos a matar Pero ahí está La dependencia Del Lord Regente Al lado Que por cierto No he visto yo Nada más entrar aquí No he visto si había No había en la otra parte Eh Fuera Creo que no Si si Había un talismán Y lo cogimos Si Aquí hay Dos runas Bueno De acuerdo Bueno a ver Como lo vamos haciendo Pues veréis Aquí hay un guardia Creo que lo mejor Va a ser Ir deshaciéndonos De cada uno De los guardias Que vemos Aquí hay uno Y había otro Y no sé dónde se ha metido Había uno ahí arriba Míralo De las ¡Estás! ¡Está todo el gilipollas este! ¡Está todo el gilipollas este! Y muchos cacharros que no valen para nada, ninguno. ¡Hastá el corazón! ¡Salvamos! ¡Sofie! 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 ¡Incrediente! ¡Ajá! Voy a intentar... ¿Por qué no puedo hacer otra cosa que no sea...? Hostia, que guay, ¿no? ¡Cállate! No seas tonto, Ron. Bueno, pues no me dejaba, como podéis ver, cogerla. Así que he tenido que recurrir a la anestesia. Espérate, aquí anda. ¡Vamos! ¡Vamos! Precisa llave del control del puesto de retransmisiones. Vale. El saqueo en tiempos recientes. Nada, no nos da ninguna misión ni cosa, que a lo mejor nos pone un libro donde podamos hacer algo. Puerta a la sala de seguridad. No tenemos esa llave. Así que no podemos. Y por aquí hay un amigo guardia que está mirando para acá, precisamente. No, nos está mirando para acá. No, nos está mirando para acá. ¡Vamos! Por cierto, las alarmas, que me olvido Las tengo que desactivar Que si no, si me pillan Si me pilla uno no pasa nada Pero si me pilla uno y se pira corriendo Y activa la alarma, llama a todo el mundo Una runa ahí arriba, encima mía ¿Cómo se puede subir a la planta arriba? Por unas escaleras supongo que habrá En algún sitio De pronto arriba tengo muchas cosas Talismán, una runa Y aquí hay una runa aquí abajo Primero vamos a ir a por la runa de abajo Bueno, este ya no vuelve El guardia que había por aquí El Lord Regente está también arriba ¿No? Sí Este creo que es el del aceite Me cago en Dios La doncella normalmente no da alarma Ni nada por el estilo Se queda ahí asustada y sale corriendo El problema es el que sale corriendo y se va por ahí ¿Sabes? No hay 2, 2, 1 Ahí hay otra Mierda, mierda, mierda Madre mía ¿Qué poco ha faltado? Este cabrón de ahí no se va a mover ¿No? Y es que está pegada a la pared No se va a mover de ahí El tema es que estoy gastando muchos dardos ¿Qué está haciendo? ¿Rajándose el pene? Ahí ¿Qué te lo raje yo? Con mi espadita A ver Veamos La runa está ahí Solo quiero la runa No quiero nada más No quiero entrar ahí Y liarla Que tengo muy pocas dardos Así que Un perro, tío Pues no sabía que iba a haber perros aquí Ahora ya Se complica la cosa un montón Obviamente Aquí hay un superescaleras Había Había 3 aquí Porque ahora solo hay 2 Hay uno escondido No sé dónde Creo que ya sé dónde Cuidado porque creo que viene No sé La derecha La derecha ¡Suscríbete! Para pillar esto habrá que romper el cristal y me irá, así que no voy a pillarlo. Vale, una cosa más. Hay un libro aquí, creo. La isla de Tibia. Está muy cerca la runa. Cuentos infantiles. Yo que me estoy leyendo los libros cuando edito, me los termino leyendo casi todos. Casi todos los libros están ya repetidos. O sea, todo lo que estoy cogiendo ahora, como podéis ver, ya los hemos leído antes. Os lo digo porque si lo estáis leyendo, algunos sonará, otros no. Hay muchos, muchos vídeos que están repetidos. Y esto es donde lleva, tío. Aposentos del torturador. ¡Hostia! Hijo puta. Pidazo de bicho, ¿no? Y hay un... Un perro... Y un santuario, ¿eh? Ya, runa, ¿dónde está? Santuario con runa. ¡Hostia, tío! El perro... Me lo tengo que cepillar, sí o sí, porque no puedo hacer otra cosa. Ahora la movida es coger al gilipollas, esto. Vamos a gastar una flecha. Está mirando al perro. ¡Hostia! 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 Ya estamos por la tontería. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Joder! Un pincho con todo el pecho, tío. ¡Madre mía! Supongo que a los perros estos realmente los puedo matar, ¿no? Porque son... Son animales, o sea... Yo estoy yo gastando a lo mejor... Eh... Virotes de... De... Con... Con lo de dormir en vez de virotes normales. Pero bueno. ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! Abajo en el sódano. ¡Qué lúgubre! ¿Por qué no vienes a verme? Cuando estuviste aquí y con lo... Eh... Los hicimos gritar, ¿verdad? Ven de visita y te haré otro regalo. Tallado y reluciente. No es que... No es que me des mucha conversación, la verdad. Pero me encanta verte trabajar. Vuelve y te contaré historias y menudas historias. Tu querida abuelita. Joder. La abuelita del torturador, ¿no? Aquí estás, corvo. Tras las altas murallas del bastión de tu enemigo. ¿Qué estampa más impresionante ofreces camino a tu enfrentamiento con el Lord Regente? Que mola, eh. ¿Cómo pondrás fin a su reinado? ¿Con verdad? ¿O con sangre? No es un hombre fácilmente accesible. Si hubieran custodiado así a la Emperatriz. ¿Qué distintas serían ahora las cosas? ¿Es venganza lo único que buscas? ¿O tienes otro plan en mente? ¿Restablecerás el orden? ¿Arreglarás todo y coronarás a una nueva Emperatriz? ¿O sumirás cruelmente a todos en el vacío? En ambos casos, espero divertirme.